¡Suscríbete al canal! No, yo estoy feliz de estar contigo. Te admiro, te quiero, te respeto. Y aquí estás. Gracias, ¿sabes qué? Hay una amistad de tantos años. Sí, pero muchos todos, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas de aquella tarde de Pocas en tu casa de Acapulco? ¡Caray! Estaba ya acordándome, pues jugábamos, jugábamos a las cartas, ¿no? Sí, en Pocas, ¿sí? Sí, pero no apostábamos así. Sí, claro. Ah, ¿y tú ganabas? Tramposo. No, pues me ganabas. Es como la vida, a veces uno gana, a veces uno pierde. Y nos tomábamos alguito, ¿no? Y siempre había que comer y bien. Ay, ¿y la salsa? ¿Te acuerdas de la salsa? No, en esa salsa... No, no, no. ¿Cuántos chiles le metía a la vieja esta loca? Sí, no, sí. Sí, setenta y tantos chiles los contaba. No, sí, era de bomberos. No, no, no salía humo cuando la comía. No, pasaba uno al lado y se enchilaba. Oye, dame, Silvia. Te veo, pues, yo aquí fuiste al hospital a descansar, ¿no? Pues no, realmente no descansé. No. Me pasé y me fui. Por eso... No, yo que iba a ser ahí, nada, nada. No, no, los hospitales no son un buen lugar. No, tenía yo que hacerme unos estudios, eso es a la que fui. Y salieron bien. Qué bueno. Entonces ya me fui. Pues sí, de una vez. Oye, nunca me imaginé que hicieras tu serie. ¿Cómo? La serie de la televisión con Silvia, la serie de Silvia Pinar. Y me llama mucho la atención cómo la presentas cuando dices que... Tú has hecho historias de miles de mujeres, pero te faltaba uno. Una historia, la tuya. Ay, sí. ¿Sí? Sí. Qué fuerte, ¿no? Pues qué fuerte, sí, porque yo no creo que a la gente le interese mi historia, ¿no? No, pues cómo no, pues ve el rating que tuvo. Sí, cómo no. Impresionante. Sí. Impresionante y ahí la está... Yo la estoy viendo en Blin porque pues así me la ha hecho de corrida, ¿sí? Sí. Sí, sí, y fíjate que una vez nuestro querido amigo Germán Robles me dijo que cuando hizo la vida de Agustín Lara, Agustín Lara iba a todas las locaciones y filmaciones, le ponían, tenía su silla de esa, de tijera, se sentaba ahí fumando a ver a Germán Robles representarlo. ¿A Germán? Sí, se hizo la vida de Agustín Lara. Sí, ah, caray. ¿Y tú te sentabas a ver cómo hacían tu vida en la producción, en las grabaciones? No. ¿No? No. No. Ay, no, qué aburrición. ¿Cómo aburrición? Ay, si ya me la sé de memoria ya. Es, es, la verdad que estuvo muy bien hecha, tú eres un gran personaje, pero lo importante es que se haya hecho bien, porque habiendo un buen personaje, si no se hace bien, el primer ramificado es el personaje, ¿no? Yo creo que sí. Pero tú te quedaste muy satisfecha. Yo sí creo. ¿La viste antes de salir al aire, la serie, tu serie? No. ¿No? Bueno, leo, leo algo, por si no me gusta quitar alguna cosa, ¿no? Pero en general ya me conocen muy bien las cosas que entran y no es, estamos muy acoplados. Sí, bueno, pues tú, ¿cuántos años hiciste la serie de, de, de las mujeres? No sé, ¿de Mujer Casos de la Vida Real? Pues todos, no sé, no sé cuántos, muchísimos, porque además era muy bueno el programa. Sí. Y llegaba la gente ahí a, a buscarme. A contar. O sea que, sí, se ayudó a mucha gente. Sí, bueno. Oye, una vez me contaste que Diego Rivera sí quería contigo, ¿no? Ay, no. No, 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 él sí. No, tú con él. Bueno, él quería con todas. Era un sinvergüenza. Sí. Y cuando te pintó el cuadro, ¿no? Sí, cuando me pintó el cuadro. Y yo tenía mucho, mucho miedo, porque el arquitecto Manny Rosen, que fue el que me llevó, me llevó casi a rastras, decía yo, Manny, no tengo dinero, acababa yo de terminar de hacer mi casa. O sea, estaba yo en la quinta, en el quinto infierno, así no tenía dinero, tenía mucho, muy poco trabajo. Y dije, me traes tú aquí, ¿cuánto me va a cobrar este señor? No, no te va a cobrar. No, cómo no, sí me va a cobrar. No, no me cobró. O sea, te lo regaló. Sí, me lo regaló. Decían que se comían niños, Diego Rivera, ¿te acuerdas? Ay, sí. Cómo me voy a acordar. Precioso. ¿Cuántos tiempos tú posaste para ese cuadro? Pues fueron bastantes días, ¿eh? Porque iba yo, iba yo a los fines de semana generalmente, y nos poníamos a comer, comíamos, porque su mujer, que era una, la Lupe Marín, era un genio, y nos llevaba una canasta así llena de cosas, y nosotros sacar y comer, no, no, no. Eran unos días maravillosos. Y de conversación con él, ¿no? Ah, no, la conversación con él era un agasajo. Y él alargó el cuadro, supongo, para seguirte viendo, ¿no? Sí. ¿Sí? Era muy mañoso. Sí, claro. ¿Y sí nunca tuviste un que ver con Diego Rivera? Ay, no. 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 ¿Qué iba yo a hacer con él? No, yo no sé. No, 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 no. O sea, porque él estaba más puesto, yo me sé esa historia. No, sí, sí, pero no, no, él fue muy respetuoso siempre. Sí, sí, respetuoso, pero puesto. O no. Ahora sí, como dicen, con todo respeto, pero mira. Más o menos, no, no, no. Oye, ¿y con Arturo de Córdoba? Ay, yo con Arturo de Córdoba, sí tuve un remanso muy... Yo me enamoré como una loca. Lo admiraba yo desde chiquita, o sea que llegué a rendir pleitesía, ¿no? Pero era mucho encima, mayor que tú. Sí, pero esa voz que tenía, esa voz era maravillosa. Y las cosas que contaba, ¿no? Era un agasaje. ¿Y cuánto tiempo duró? No, pues tardamos mucho porque teníamos mucho trabajo juntos. Sí. Pero no, no, no era una cosa de que mi gran amor y eso no. ¿No? ¿No? No. Pero si dices que estabas enamorada de él. Pues sí, pero esos son amores como de película, ¿no? Pues... Lo que pasa es que tú los haces reales. Bueno, sí. Sí, pero... No, fue bonito. Una temporada muy bonita. Y Pedro Infante también lo tuviste en tu agenda, ¿no? Ay, oye, que ven bien a confesar. A ver si le pagan, ¿eh? No, pues a hablar. Ay, voy a hablar. A ver, ¿Pedro Infante? Sí. No, Pedro Infante... Ay, Pedro Infante era precioso. Era un ingenuo, era niño, era... Era muy linda persona, muy linda. Y sí, es como aparecer en las películas, así de... Buena onda, divertido. Pues no tanto, ¿eh? ¿No? No, porque no todos son así. De repente son como tímidos, como que tienen muchas cosas atrás y... No, 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 no es fácil. Oye, ¿y si es verdad que te fuiste a Madrid para buscar al autor de Viridiana? Ay, esa historia fue preciosa. A ver, cuéntanos, hermano. Pues mira, Viridiana para mí fue una cosa muy especial. Por mi hija, por la historia y por lo que significó, porque fue una obra increíble, famosa en todas partes, y pues yo la llevo aquí, aquí en mi corazoncito. ¿Y cómo encontraste a Buñuel? ¿Ya tenías cita con él o te fuiste a buscarlo? No, no, yo me fui a buscarlo. ¿Sí? Me fui a buscarlo, pero... Yo no me acuerdo muy bien cómo estuvo, pero sí, yo lo fui a buscar. Y él me decía que no. Sí, eso lo sé. Y yo le decía, ay, pero... Sí, no sea maldito, yo vengo acá. No, no, déjame libre, ¿cómo la saco de aquí? Ay, bueno, cuando acabe... No, 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 todas las viejas son muy pesadas y muy... Ay, Dios, pero un grosero. Y yo, no, yo le aguanté todo. Y me di el gusto de que me hiciera todo lo que quise. Así de plano. No, sí, sí, hizo unas reuniones, unas pláticas. Pues imagínate la vida de este hombre. Era, no sé, inalcanzable, vaya. Pero tú lo alcanzaste. Ah, pues lo alcancé, pero pues así era... Y luego el teatro. Yo me acuerdo de haberte visto en Meyme, en el Teatro Insurgentes. ¿Lo diste? Sí, claro. Es la obra que más hice yo. Sí. Mey. Muy linda. No, pero era agotadora, ¿no? Ah, cómo no. Era... Pero era preciosa. Cuando yo salía a bailar... ¡Uy! Y los chavos eran... Eran veinte muchachos que bailaban como dioses. Y todos levantaban la pata al mismo tiempo. No, no, era... Fue un agasajo durante mucho tiempo la hicimos, ¿eh? Y fuimos por toda la república y por muchos lados de fuera de México. Y ahora está nuestra amiga Daniela Romo. Ah, sí, pero no hace meme. No, no, no. 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 No sé qué hace, pero... ¿Eh? Es que lo doli que también hiciste. Ah, claro. Es que no he hecho yo, jovenazo, por favor. Pues eso sí. No. ¿Qué no has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Qué no he hecho? Sí. Pues no sé. ¿Qué no he hecho? No sé. Yo todo lo que he querido, lo he hecho. Ah, bueno. Y lo he buscado, y lo he rascado, y lo... No, no, hay cosas que no eran posibles y que yo las hice. Y las perseguí, y el día que las lograba yo era el día glorioso. ¿Vale? Sí. ¿Y las sigues persiguiendo? Pues ahorita últimamente estoy muy flojona porque no he perseguido nada. Tengo que empezar. Sí. Sí. Oye, y en esa época, cuando hiciste... Además, estabas haciendo casi al mismo... Llegaste a hacer casi al mismo tiempo radio, televisión y cine, ¿no? Sí, así yo. Radio, cine, televisión, teatro. Y teatro, sí. O sea que... ¿En radio qué hiciste? En radio. Ah, yo amo el radio. Yo empecé en el radio. En la XCQ. Iba yo ahí con calcetines. Me odiaban las viejas ahí. Oye, con calcetines, ¿tú qué eres? Señora, pues yo no tengo para medias. Y un día me llevaron regalar las medias. Y me tuve que poner las medias. Y era yo una facha con las medias. Porque no me sabía vestir con medias. Estaba yo muy jovencita. Entonces, ¿hacías novelas en la XCQ? Hacíamos historias. Ah. Pequeñas historias. Muy bonitas. Teníamos unos escritores fantásticos. Y hicimos unas historias, pero hicimos muchísimo tiempo en el radio. Sí. Y tuvo mucho éxito. ¿Y en la XCQ estaba en José María Marroquí? Aquí, ahí estaba. Entre Avenida Juárez e Independencia. Pues creo que sí, no me acuerdo la dirección. Sí, sí. Y te dan cosas. De repente me llevaban unas cosas que yo me apantallaba. Porque qué cosas me llevaban. Noticias. No sé. Me abrían puertas de cosas que yo ni me acordaba. ¿Y luego estuviste en la W? Estuve, claro. Primero en la XCQ. Sí. Y luego en la W, claro. ¿Y ahí también hiciste radionovelas o...? No, ahí hice sí radionovelas. Hicimos unas historias preciosas. Llegó un señor, un día llegó, estaba yo trabajando en el teatro, y yo veo llegar un señor guapísimo, grandote, con las manos llenas de cosas. Y me dice, señora, yo soy Raúl Astor y vengo de Argentina para traerle a usted el mejor material que hay en el radio. Ay, señor, y quiero que usted lo haga, pero que usted lo haga, no que me traiga usted. Hice no sé cuántos años con él. Era un gran, un gran escritor, porque escribía maravillas, y además era muy agradable, muy simpático. No, era precioso. Y luego hizo la serie de televisión que era con su esposa, ¿te acuerdas? Ay, sí, no, era Chela. Sí. Chela, sí, cómo no. Hizo muchas cosas con Chela. Chela Castro. Chela Castro, sí. Oye, y Silvia, ¿y luego entras a la televisión? Sí. ¿Y qué fue lo primero que haces en televisión? ¿Las obras de teatro de una hora, bueno, los teleteatros? Lo que hacía es televiteatros, televiteatros. No, lo que hice primero fue radio, claro, sí, empecé en el radio. ¿Y luego pasaste a Telesistema Mexicano? ¿A Telesistema? Sí. A Soles, jefe. ¿Sí? Sí. Y a sus órdenes, ¿no? Sí. Ay, bueno. Era así discreto. No, pues yo lo vi ahí en la novela, en la serie. ¿Sí? ¿En la serie? Sí, sí. Ahí está su foto, auténtica además. ¿A dónde está? Sale ahí en la novela. En la serie, perdón. Ah, ah, ah. A ver, que ya voy y me la enseñas. No, pues ahí está y... Ahí está. Y ahí estuvo él, ¿no? Sí, cómo no. Claro que sí. Y también te clavaste ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué me vengo a confesar aquí o qué? No, porque me cuente. Sí, sí. Fue mi novio muchos años. Una gente que yo quise mucho. Y él se portó muy bien conmigo. Siempre me ayudó. Hicimos cosas muy bonitas. Sí, gran personaje. Sí, sí. Gran, gran personaje. Yo tuve el privilegio de tratarlos también. Sí. Muchos, varios años. Sí, cómo no. Es lo que nos íbamos ahí en la moto. ¿En la moto? A carretear en la moto. Solo, ¿sí? Ah. Con Javier Raúl, pero sin ayudantes ni nada. No, hombre, sí, eso era lo fantástico. Que andaba solo, no tenía problema. Sí, manejaba su coche. Y entonces a veces mandaba su coche ahí al estacionamiento. Su estacionamiento estaba en la esquina de Avenida Chapultepec y la callecita que había ahí. Y entonces te asomabas para ver si estaba o no estaba. Entonces si no estaba el coche, no estaba él. Ah, claro. Pero a veces, como se dio cuenta de eso, mandaba al coche. ¡Qué mañoso! Sí. Y luego, déjame poner un corte, ¿sí, Silvia? Y voy a regresar. Estoy con Silvia Pinar y estoy, pues la verdad, conversando como si estuviéramos en casa, ¿no? Pero riquísimo. En tu casa puedo dar, qué casa maravillosa. Ah, casa es buena y está. Es impresionante esa entrada. El jardín, el jardín está muy bonito. Sí, claro. Ahí tienes la alberca. Sí, tiene alberca y tiene muchas cosas. Y bueno, voy a unos anuncios y regreso ya saben con quién. Con Silvia Pinar. ¿Te acuerdas del chiles? Ay, cómo no. El chiles. Y no quiero entrar en detalles, ¿sí? Ay, bueno, ¿por qué tienes tan buena memoria tú? Pues no, no, no. Fíjate que me estaba empezando a fallar la memoria. Ah. ¿Sí? ¿En serio? En serio, sí. Porque me sigo acordando de pendejadas que ya se me tenía que haber olvidado, carajo. Y no, ahí están todas, ¿sí? Todas. Ay, pero qué bueno. ¿Eh? Claro. Todas. Tú eres una enciclopedia maravillosa. Oye, Silvia. Y entonces haces la radio y luego hiciste, tuviste tu teatro. Ah, claro. Sí, cómo no. El teatro Silvia Pinal. El teatro Silvia Pinal. Sí. Fueron cosas muy bonitas, ¿eh? Muy bonitas porque el teatro fue maravilloso porque hicimos cosas muy lindas, muy lindas. Y luego la gente iba. Ah, no, lo reventaba. No, hombre, la gente estaba ahí en las colas y todo era padre, padre. Y era de martes a domingo. Sí, sí, sí. Porque ahora es en viernes, sábado y domingo. No. Ahora en la actualidad. Sí. Sí. No. Salvo excepciones, ¿no? Sí. Y, pero estamos hablando de tu casa. ¿Quién te hizo tu casa? El arquitecto Manny Rosen. Porque fue algo muy adelantado para su época. Era preciosa la casa. Muy bonita, muy bonita. Pero además me la hizo como yo quise. ¿Otacito fue diseño tuyo? Sí, sí, sí. Me dijo, bueno, ¿y cómo las quieres? Y yo decía yo, quiero una alberca grandísima. Grandísima. Sí, pero ¿para qué la quieres grandísima? No, porque así que acá entre yo y que esto es la albercota. Pues sí me hizo la albercota. Luego la tuve que achicar porque era una lata la albercota, ¿no? Sí. Pero la casa fue preciosa y me la hizo Manny. Un arquitectazo, ¿eh? Y la casa era preciosa. Y ahí también pasaste la de Caín para pagar, ¿no? ¿Cómo debe ser? Sí. No, sí, sí. Yo no tenía dinero. Fue una osadía de mi parte. Sin dinero me puse a hacer la casa. Sí, eso es una osadía. Pues sí. Pero qué buena osadía. ¿Eh? Qué buena osadía resultó. Sí, no, claro. Pero me costó un trabajo porque trabajaba yo hasta los domingos. Dale. Oye, ¿y cuántos años ibas viviendo ahí en esa casa? 50. Más de 50. ¿Sí? Sí, yo más es... Entras y es como si entraras a otro planeta, ¿no? Digo, cuando uno entra ahí por primera vez y dices, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿En serio? Sí. Qué maravilla. Pero no creo que sea muy impresionante, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, cuando entras a este jardín cubierto maravilloso, todo eso, con tu casa al fondo. Ay, sí. No, sí, la casa es muy linda, la verdad, es muy bonita. Y yo la hice con mucho amor y con muy poco dinero. Yo luché y trabajé para hacer esa casa como no te puedes imaginar. Y ahí... Creo que firmaste un buen contrato y con eso la terminaste, ¿no? Sí. Con Gregorio Valls me contrató de exclusiva. Y ahí me pagaba todos los viernes que estaba yo cobrando. Entonces pude hacerlo, ¿no? Si no, no hubiera podido. ¿Con cuántas películas hiciste con Valencia? Uf, casi todas las películas que las hice con él, sí. Yo me acuerdo mucho de aquella de Feliz Año Nuevo, Amor Mío. Ay, Feliz Año Nuevo, Amor Mío. Sí, cómo no. No, se hicieron unas películas fantásticas, fantásticas. Y don Gregorio, pues era ahora sí que el zar. Que era un hombre y una mujer casados por su lado, pero que cada fin de año... Tenía un departamento que usaban una vez al año, ¿no? No me acuerdo. Yo sí. Y que pasaban el Año Nuevo o la Noche Vieja siempre juntos. Ay, ¿cómo te acuerdas? Sí, porque me... ¿Te impresionó? Sí, me gustó mucho. Pues mía, yo no me acordaba ya de eso. Sí. Y luego personajes extraordinarios como Parabé, por ejemplo, o Los Solers, ¿no? Ay, no, sí, Don Joaquín. Bueno, Domingo Soler era el que más trabajaba en el radio. Sí. No, pero allá iba personajes extraordinarios, ¿eh? Porque el radio... Ay, qué bueno es el radio, ¿eh? Sí. Difícil, difícil, pero es mágico. Así es. Ay. La pura magia. Sí. Y lo que hablamos de Arturo de Córdoba, la voz de Arturo de Córdoba. La voz de Arturo de Córdoba. No, hombre, pues Arturo salió del radio. Sí. De la XCQ. Y luego pasó a la W. Claro. Que ya era la maravillosa. La voz de la América Latina desde México. El radio es precioso, ¿eh? Yo creo que es muy bonito el radio. Ahí en Ayuntamiento 50. Ayuntamiento 54. ¿Sí? Creo, ¿eh? Bueno. No me hagas mucho más. Por los 50 de Ayuntamiento. Sí. Y luego hiciste con Boylan, hiciste dos películas, ¿no? Bueno, hice Viridiana. Hice cositas chicas que hacíamos mucho. Y, pues, hice muchas cosas con don Luis. Mucho, 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 mucho. Era fantástico trabajar con él. Era un agasajo. Y después de Buñuel y de don Gregorio Valestein, ¿quiénes se marcaron en el cine? ¿O quiénes son? Bueno, don Gregorio fue básico para mí porque, pues, me dio lo mejor que tenía para trabajar. Pues, el teatro. Que ahí no entraban todos porque no todos sabían hacer teatro, ¿no? Y el teatro es maravilloso, el teatro. Hice cosas muy lindas, muy lindas. Cosas de radio, de, bueno, de teatro, de bailar. De... Cantaba y bailaba y de todo. Y... Ah, hiciste Simón del Desierto. Ay, ese era precioso. En el cine con Buñuel. Ese fue una cosa corta, Simón del Desierto. Pero era, fue precioso, ¿eh? Simón del Desierto fue precioso. Y esta, esta también. Bueno, ahí está. Bueno, ese es del cine. Sí, del cine, sí. Sí, no. Ahí con Don Juan, con Don Arturo de Córdoba, vamos. Bueno. Y además, ¿tú sequías? Yo me enamoré de él como una loca. Era yo muy jovencita. Era ideal el viejo y la jovencita. Ah. El experto, el elegante, y con la voz maravillosa. Y a mí se me caía la baba. Y si era un tipazo, ¿no? Sí, no, era encantador. Era muy simpático, muy cariñoso. Y pues había vivido cosas extraordinarias. Porque viajó por muchas partes del mundo. Y pues, y trabajaba bien. Porque además tenía, tuvo radio. Él tuvo radio, muchísimo radio. ¿Cuál era el personaje de la radio, Salvador, de Arturo de Córdoba? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. ¿Apare la luz o algo así? No me acuerdo. A ver si alguien me dio. Tenía una frase. ¿Eh? Sí. ¿Cuál? Ah. No tiene la menor importancia. Ese. No tiene la menor importancia. No tiene la menor importancia. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Me preguntaba de esa foto con Jacobo. Ay, sí. Ay, Jacobo. Esa es otra. Bueno, es una historia maravillosa. Jacobo, yo lo como. Qué cosa más bonita. Qué trabajo. Qué voz. Qué cosas hizo Jacobo. Sí, yo entré con Jacobo a trabajar en septiembre del 70. En mil novecientos setenta. ¿Y cuántos años trabajaste? Hasta el setenta y ocho. Ocho años con él. Pues ocho es mucho, ¿eh? Y ese es un programa que hacíamos juntos, que pasaba por la W, pero lo hacíamos en Televicentro. Ah. Esa foto es de mil novecientos setenta y cinco. Uy. Ah, sí. Bueno, yo empecé en el radio, ¿eh? El ex seco. Sí. Y ahí está el gran Jacobo. Ay, Jacobo. Qué cosa más linda. Qué voz, qué tono. Sí. Oye, ¿y Tintán? Ay, Tintán. Bueno, Tintán fue un personaje, un personaje extraordinario. Sí, bailaba, cantaba, era riquísimo en cosas. Cantaba como nadie, bailaba. Era simpático, era bueno. Era muy buena persona. Muy servicial, muy atento. Yo hice con él cosas muy bonitas. Sí. Y recuerdo que Tintán, el diate presidencial que había entonces se llamaba el Sotavento. Ah, caray. El presidente alemán. Sí. Y Tintán se compró un gran velero y le puso el Tintavento. Ja, 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 ja. Sí. Ay, qué lindo. En la marca del Zorrillo. En la marca del Zorrillo sí fue una película. La marca del Zorrillo. No, yo hice muchas con él. Sí. Con Tintán yo trabajé muchísimo. No, era un actorazo. Bailaba, cantaba. Era maravilloso. ¿Cuál cantaba la de los aretes que le son? Ja, ja, ja. Me cantaba y cantaba y bailaba. Yo con él trabajé, pero era maravilloso trabajar con él. Porque era muy buen trabajador. Era, cantaba muy bien, bailaba, era simpático y hacía cosas que no hacía nadie. Oye, ¿hiciste películas con Cantinflas? Una. Una. Siempre él hizo una con todas las que... Ahora sí que lanzaba a las chavas, ¿no? Sí, sí, no la repetía, no la repetía. No, no la repetía, no. Es una película, no era muy bonita la película que yo hice. Estaba yo muy chavita todavía. Muy lela, lela. Sí, pues, ¿cómo te recuperaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Tus papás presentaron una niña viva, pero viva, 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 viva. No, no, no. No, no. No, no. No. Nadie trabaja en esa, ¿por qué? ¿Qué te metes tú? Sí, sí, sí trabajé mucho. No, pero Fernando, pues, era uno de los grandes pilares. Toda la familia de los Soler. Sí. Sí. Todos, y eran todos fantásticos. Domingo, Domingo era, este, había una mujer. Ah, sí, eso no lo sabía yo. Y era actriz buena, bastante buena. Y luego los personajes que te tocaron. Pero María Félix, ¿cómo la llevaste? Pues, mira, fue muy chistoso porque yo, a mí me impresionaba mucho. Y yo si me apantallaba, me apantallaba. Pero me hice muy amiga de su hijo, de Enrique. De Enrique, sí. Y Enrique a mí me quiso mucho. Y Enrique me, me empujaba. Un día me llevó y me empujó con su mamá. Y yo me quise morir cuando vi a aquel mujer parado enfrente de mí. Que era usted, así te hablaba. Y vamos, te trataba como si fueras una rata, ¿no? Y yo ahí, bueno, yo fascinada con ella. Qué maravilla de mujer, qué guapa, qué... No, era una cosa de otro planeta. Y luego, ¿de actriz Marga López? Bueno, Marga era ya la gran estrella de Filmex, de toda la cosa, del teatro, del cine. Sí. Que fue esposa de Arturo de Córdoba, ¿no? Arturo de Córdoba. Marga López. ¿Cómo no? Sí. Sí, pues finalmente trabajó, vivió con ella. Sí. Contigo no. No, no, no. Pero yo sí lo quise mucho, mucho, porque, ay, qué voz tenía ese hombre, qué bárbaro. Muy bien, ¿con Jorge Negrete hiciste algo? No, con Jorge Negrete no, no hice nada. Era déspota, era grosero, era desgraciado. Yo no, yo no lo quise, nada, 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 nada. Así de plano. Sí, no, no, era muy déspota, muy déspota. Se creía, bueno, era. Y se creía más de lo que era, era insoportable. Yo cuando se casó con la doña, bueno, bueno, entonces sí que imagínate la doña y él, no, no, no. Eran los reyes del universo. Además se casó vestido de charro, ¿no? Sí, fue preciosa la boda, porque ella era, qué bonita, era preciosa María Félix. ¿Así de plano? Ah, no, 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 era, era grosera y bajadera, pero era preciosa, preciosa. Sí. Y, ni sabes cuántas películas has hecho. Las, yo, películas, 102, algo así. Ándale. Sí. ¿Y de obras de teatro? Todas. Todas, sí. Todas. ¿Y de programas de televisión? No, televisión, yo empecé en la televisión. Sí. Y la televisión ahí sí que, mi chicharrón estrua en alto. Sí. En la televisión. Hicimos cosas muy bonitas, con Astor. Apareció Raúl Astor, un día, estaba yo en el teatro, y veo que entra un señor. Con cosas así hasta arriba, ¿no? En los brazos. Señor, a final, señor a final. Y dígame, dígame, yo soy Raúl Astor, al trabajo, soy argentino, soy escritor y soy, y quiero trabajar para usted. Y le traigo todo este material para que lo hagamos. Pero llevaba como cien, este, libretos. Y qué maravilla es. Pero un personaje, un gran, gran personaje. En fin, Silvia, pues, para mí es un privilegio verte. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Ha sido un privilegio verte. Ay, a mí también me da mucho gusto verte. Me da mucha alegría verte, verte también, a toda hora. Gracias. Sí, recordar tiempos, no idos, tiempos, pero... No, pero los de la casa de Acapulco. Sí. Ahí. Comíamos chile como bestias. Yo no, yo siempre pasaba, porque no, no, yo no. El picante que comíamos, nos moríamos, qué bárbaro. Bueno, Silvia, es una alegría y te aprecio en el alma que hayas venido. Qué bueno, gracias. Gracias. La querida Silvia Pina. Yo te agradezco que me hayas invitado. No, yo que venga. Cómo no, yo feliz. En fin, yo el domingo la voy a presentar aquí a las tres esta entrevista completa.